Buenos días, Bárbara. Mira, lo tengo a ver a mi camarógrafo aproximadamente a una cuadra de acá porque viene siguiendo lo que es el rastro de esta cantidad de agua que ustedes están viendo, es líquido cloacal. Desemboca en calle Leguizamón al 1500, pero comienza en Gonzalo de Abraú al 1500. Me fui siguiendo el rastro del agua porque esto es calles abajo. Lamentablemente se ha emposado sobre Leguizamón al 1500 y nos decía recién una vecina, hay una señora que tapó lo que era un canal natural por donde se convertía en un desagüe cuando llueve y cuando ocurren estos eventos que son totalmente desagradables. Es una tapa de aguas del norte, obviamente, de líquidos cloacales que está rebalsando. Ustedes van a ver, estamos acercándonos, caminamos casi una cuadra para que vean, justo hay una plaza, mucha gente haciendo ejercicios aquí en el lugar, pero esto no es de ahora, siempre tienen problemas. Rebalsa, viene la gente de aguas del norte, soluciona el problema y a las pocas horas o a los días vuelve a salir el agua y esto que ustedes están viendo es una tapa. Fíjense, acá en la calle estamos hablando de Gonzalo de Abraú, 1514. Justo en esta esquina está saliendo esto que realmente, les puedo decir, el olor es insoportable. Me imagino cuando sale el sol y se calienta esto, realmente es tremendo. Pero el problema grave también, más allá de que esto va a calles abajo, es el desemboque que tiene justo en calle Leguizamón al 1500. Como hay un badén, el agua está emposada, pasan los automóviles que creen que es agua potable y terminan bañando a cuanto transeúnte pasa por la vereda, que algunos no llegan a notar hasta que son salpicados, que es agua de líquidos cloacales. Fíjense, estamos avanzando. Hay algunos automóviles que más allá de pasar despacio, lo mismo salpican. Y justo en la esquina hay un negocio de venta, obviamente de artículos de primera necesidad. Así que ustedes van a ver, estamos caminando, llegando... Plaza Martín Pierro, cerca del Mercadito Evita, si mal no recuerdo. Y ahí en la esquina, si doblás a la derecha, te vas a encontrar con una frutería, verdulería y demás. Es por donde pasan los autos, tienen este badén, claro, y salpican para todos lados. Me imagino el olor que se debe estar sintiendo ya en este momento. Esta señora que viene acá, Javier, es una señora que se ve directamente afectada, la señora Marte Arena, acá nos dice que ha llamado un montón de veces. Bueno, señora, ya llamó, ¿qué le dijeron? Me dijeron que van a mandar la cuadrilla, pero que haga con el mismo número de reclamo de ayer. Pero no me dicen a qué hora, cuándo va bien, nos estamos inundando acá con agua servida. Claro, me decía que siempre cuando llovía o algo, el agua se iba, pero ahora taponaron ahí. Taponía una empanadera ahí que vende empanada, lo taponía ahí al canalito, que era un canalcito. Entonces pasaba la gente. Bueno, ¿y esto ocurre siempre o no es la primera vez? No, no, yo tengo 71 años y he nacido en este barrio. Así que lo conozco así, una palma de la mano lo conozco. ¿Y cómo hacen en casa? ¿Tienen que cerrar todo? Todo, no podés abrir ni una ventana, ni una puerta, nada, porque te va todo el olor. Mi esposo es diabético también, entonces tenemos que cuidarlo. ¿Y son salpicados? Justo hay un badén acá. Sí, ahí. Desde que han hecho ese badén, nos inundamos acá. Antes no era así. Bueno, o sea, ¿se comunicó con Aguas del Norte? ¿Le dijeron que van a venir a solucionar el problema? Que van a venir, van a venir, pero no sé a qué hora ni le dije, ya está la televisión acá. Ah, bueno, dice, ya va a ir la cuadrilla. ¿Vendrán maquillados entonces? Sí, me imagino. Bueno, gracias señora, muy amable. Bueno, ahí está, fíjense, realmente es como decía Javier, acá hay un mercadito, hay una señora que vende verdura, y por supuesto el olor aquí... Uy, miren, miren cómo viene el auto este, no nos salpique. Bueno, gracias, gracias, frenó un poquito. No, es tremenda la situación. Bueno, ya ayer hay un número de reclamo, había un número de reclamo. Ayer, que cómo fluía el agua, era impresionante, era verdaderamente un río lo que pasaba por allí. Fíjense que la gente pasa algunos descuidados, ¿no? No les importa salpicar y demás. No lo conocen la zona tampoco. Tal vez, ciclistas y todo, bueno, eso es agua servida, o sea, va a impregnar su auto, su espalda, los que vayan en bici, que no tienen el guardabarro y demás, se llenan la espalda de ese olor. No, es tremendo. Esperemos que rápido pueda ir, hoy a lo mejor si abre el cielo, salga el sol, ahí va a estar insoportable. Por eso pedimos que a la brevedad pueda pasar. Y ver el tema del desagüe que han tapado, ¿no? Claro, claro. Esta señora que se asienta allí, ambulante, que ha tapado ese desagüe, según la vecina, pero hay que ver eso también, porque si no, cuando se vuelva a romper un caño y demás, la situación va a ser nuevamente la misma. Y perjudicará a los que tienen la verdulería, le podés preguntar a... Claro, fíjate en épocas de lluvia, ¿no? Lo que puede pasar. Claro, claro. A la señorita que atiende ahí en la verdulería, le podés preguntar si también tienen que padecer el olor de estas aguas hervidas que tenemos en el lugar. Está trabajando, está seleccionando las hojas. Hola, buen día, ¿cómo te va? Te veo trabajando solo una consultita. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para trabajar con esto que tienen acá en la esquina? Sí, es un dolor de cabeza, la verdad, y el olor, no... tremendo, no te sabría decir, no sé cómo decírtelo. No podés estar ya en la vereda, tenés que atender acá adentro. Claro, es repugnante el olor. ¿Qué le dicen a la gente que viene? Y bueno, como todos reclaman, pero tampoco hacen nada, vecinos tampoco, así que no se puede hacer nada. Muchas gracias, muy amables. Bueno, sí, a todos perjudica, ¿no? Bueno, gracias a Dios ahora los automóviles se están pasando... Mirá, hace rato pasó una 4x4 y nos salpicó, pero a todo el mundo, como si hubiese pasado una lancha. Pero, bueno, ahora que ven las cámaras, van frenando algunos. Esto no es para hoy, le decimos a la gente de Aguas del Norte, es para ayer, ¿eh? Claro. O sea, vengan ayer. Te pido una gauchada. Tiene que ser ya, ya, urgente. ¿Podemos cruzar al frente para ver dónde se taponó la salida del agua? Sí, sí, lo vamos a hacer. Ahora nos vamos con las cámaras. Con mucho cuidado. A ver si... No vamos a pegar un salto. A ver, vamos a ver si nos vamos por el lugar donde hay menos agua. Claro, claro. Vamos a ir por el otro lugar más seco, así ustedes pueden ver. Está bien. Evidentemente, ¿dónde está la...? Uy, cruzamos, a ver. No, no es agüita esto, ¿eh? Ahí estamos, cruzando, para que vean. Sí, hay un tronco. Lamentablemente, han como subido el terreno, ¿sí? Porque esto era bajada. Claro. Y fíjate que hay una especie de canaleta por donde se iba el agua. Pero bueno, como dice la señora, hay alguien aquí que vende empanadas, una señora que vende empanadas. Bueno, hay unos troncos que impiden que el agua fluya. Así que esto también será tarea para la gente de Aguas del Norte. No de Aguas del Norte, no sé si ellos tienen esta tarea. Pero tendrá que venir alguien a tratar de hacer este canal ahora artificial, tendrá que ser, para que puedan hacer que drene un poco el agua, ¿no? Bueno, todo eso es agua servida, ¿eh? Con las consecuencias que a la salud trae todo esto, así que pedimos con urgencia, tanto la gente de Ambiente de la Municipalidad, si se puede llegar la gente del Ministerio de Salud, pero fundamentalmente la empresa Aguas del Norte. Para que vean esta pérdida que hay en una etapa de inspección que tiene un poquito más atrás, frente a la plazoleta Martín. Me imagino lo que debe ser comerse una empanada acá, ¿no? No, no, hoy no. Por lo menos hasta que llegue la empresa Aguas del Norte pueda resolver ese inconveniente y se pueda lavar esto con agua de lluvia. Porque si no el olor va a quedar igualmente. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.